Muy bien, vamos a conocer, estamos en 2023, año de elecciones, así que la propuesta ahora de nuestro programa es informarles acerca de cuál es el calendario electoral, y lo sabemos a través de estas placas que ya tenemos en pantalla, y que mi querido compañero Marco Messina va a poder leerles, porque yo, la vista mía no alcanza. Bueno, muy bien, calendario electoral Chaco Corrientes 2023, atención que es un año muy movido, por supuesto, en la cantidad de elecciones, y hoy tuvimos primicia absoluta en Noticiero 9 con respecto a la fecha de las elecciones PASO, aquí en la provincia del Chaco. Bueno, arranca el cronograma electoral para Chaco Corrientes en el mes de junio. El 11 de junio, Corrientes va a votar, renueva la mitad de su cuerpo legislativo, de su legislatura, y también, por supuesto, de su senaduría. Recordemos que Corrientes tiene un sistema bicameral de diputados y de senadores. Cinco son los senadores que se renuevan, y 15 son los diputados que se renuevan en la provincia de Corrientes. Así que el 11 de junio vota Corrientes. Además, el 18 de junio, y como primicia absoluta de Noticiero 9 al mediodía, el 18 de junio Chaco estará votando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO ese mismo 18 de junio aquí en nuestra provincia. Nos vamos al mes de agosto. El 13 de agosto son las PASO nacionales, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional. Se vota en simultáneo, por supuesto, en las 24 jurisdicciones de nuestro país. Pasamos al mes de septiembre. El 17 de septiembre, Chaco va a tener sus elecciones generales. Así que, así, el 17 de septiembre se va a estar votando gobernador, vicegobernador, y todos los cargos legislativos también que renueva, por supuesto, la Cámara de Diputados, y también la gran mayoría de las intendencias. Esto es muy importante también destacarlo. Vamos al mes de octubre. El 8 de octubre será el presunto balotage, si es que sea necesario para la provincia de Chaco. El 8 de octubre se celebraría un balotage aquí en nuestra provincia. El 22 de octubre serán las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente. Y él cierra el calendario electoral el 19 de noviembre con un eventual balotage a nivel nacional. Así que, ahí está plasmado el calendario electoral para Chaco y Corrientes para este año 2023. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 veces, o mejor dicho, en total, entre Chaco y Corrientes, 7 veces o 7 domingos podrían ser a las urnas. Si sacamos a la provincia de Corrientes, la provincia del Chaco puede llegar a ser 6 veces, ¿no? Exacto. Las PASO, las PASO nacionales, las generales de Chaco, perdón, las PASO, perdón, el balotage de la provincia del Chaco, las elecciones nacionales y el balotage nacional. Es decir, 6 veces podría ir la provincia del Chaco a las urnas. Y bueno, Corrientes vota el 11 de junio. Para más información, todo esto va a estar plamado en nuestras redes sociales, arroba noticiero9oficial, arroba noticiero9oficial. Allí van a estar cargadas todas las placas con el calendario electoral. Exactamente, muy bien, perfecto.